Vamos a ver hoy día un tema que no está muy alejado de la migración. En la última clase habíamos visto la migración, las causas y las consecuencias, y hoy vamos a ver algo relacionado también a la migración, que es la pobreza en Latinoamérica. Lamentablemente Latinoamérica es un subcontinente pobre. Pobre, porque existe, cada vez que usted vea o salgo a la calle y vea a un niño por ahí que está en la calle, que está vendiendo, a un joven así como ustedes, a un joven, incluso a un abuelito que está por ahí vendiendo, haga de cuenta que el Ecuador está en pobreza. Sería lo contrario que ese niño que está vendiendo estuviera estudiando. Sería muy diferente. Sería muy diferente que ese joven que esté en la calle vendiendo, de pronto ya tuviera un trabajo fijo en algún lugar, en alguna empresa. Sería diferente que ese abuelito que está vendiendo estuviera en la casa descansando nada más. Entonces, la pobreza en el Ecuador existe. Hay lugares donde se ve pobreza extrema. Por ejemplo, en los suburbios, en las partes más alejadas. La pobreza es mayor en el campo que en la ciudad. Es mucho más. Entonces, en Guayaquil, por ejemplo, hay mucha pobreza. En los suburbios, hay personas que se alimentan o que viven con un dólar diario, con un dólar. Así es como viven muchas familias hoy en día. Esta crisis de la pandemia ha intensificado la pobreza en el Ecuador. Entonces, familias que tienen que subsistir con muy poco y a veces son familias numerosas. La mayor parte de las familias pobres tienen algunos hijos, lamentablemente. Porque no tienen esa idea de que, más bien, si son pobres, más bien tratar de mantener el número de hijos. Por eso les decía yo alguna vez a ustedes, máximo, máximo en el futuro, ustedes cuando alguna vez lleguen a casarse, que será mucho después, cuando usted ya tenga un buen trabajo, una buena casa, cuando usted ya tenga un carro y de pronto ya se haya dado la vuelta al mundo, pero ahí, cuando usted algún día piense en casarse, ustedes tienen que ya ir con esa mentalidad de que dos hijos máximo, la vida que estamos viviendo no da para tener cuatro o cinco o los hijos que Dios le quiera dar. Ya no vivimos en estos tiempos, ¿no? Es por la pobreza que existe, lamentablemente, en todos los países. Sin tomar en cuenta, dime, Nicolás. Yo sé que en la Primera y Segunda Guerra Mundial hubieron viriones de muerte. Yo no sé si estamos en sobreponación. Sí, claro. Pero bueno, esto de la pobreza viene incluso desde hace mucho antes de las guerras, ¿no? Hay conflictos que han dejado a los países en crisis, por ejemplo, las guerras. ¿Ya? Y nosotros también estamos viviendo en crisis por los malos gobiernos. Entonces, eso también es una de las causas de la pobreza. El dinero no está bien repartido. Entonces, hay una repartición injusta de lo que el Ecuador gana, porque la mayor parte va a parar a manos de los que ya tienen y hay una pequeña parte que es utilizada para los que no tienen. Entonces, la pobreza cada vez se va intensificando más sin tomar en cuenta a la población vagabunda, que ya es pobreza extrema. Aquellos que no tienen en dónde dormir, aquellos que no tienen qué comer, ni siquiera tienen qué vestir. Aquellos que se acercan a un restaurante a pedir las sobras de las comidas prácticamente. Entonces, nosotros estamos viviendo, vean, súper afortunados todos ustedes. Entonces, para que la pobreza se elimine, lo que se pretende es que la población pobre suba un nivel hasta llegar a ser población media, o sea, económicamente en la mitad, en donde estamos casi la mayoría. Porque nosotros no es que seamos de la clase media alta, ¿no? No somos de clase media alta, porque solo podríamos suponer que somos de clase media alta si usted tiene una empleada en la casa, si sus dos padres trabajan, si usted sale a los restaurantes los fines de semana, si sale a pasearse los fines de semana. Solo ahí podríamos considerar que ustedes están en una clase económicamente, o sea, media alta, media alta. Pero nosotros nos mantenemos la mayoría, ustedes y yo, en la clase media. En donde tenemos, sí, no estamos padeciendo, pero tampoco tenemos grandes lujos. No tenemos ropa de marca, no tenemos zapatos que cuesten 200, 300 dólares, no. Eso solamente los tienen las personas que son de la clase alta. O sea, los políticos y como les dicen normalmente, ¿cómo les llaman a los que tienen bastante dinero? ¿Cómo es? ¿Cómo les dicen? Aniñados, pelucones. Aniñados, pelucones, todos. Millonarios. Millonarios, como quiera decirle, ¿no? Los que viven al norte, digamos ya, porque siempre dicen que los que viven al sur somos los pobres, pero los que viven al norte son los que sí tienen dinero. Entonces, para que la pobreza en el Ecuador se vaya disminuyendo, primero debe haber una repartición justa y no debe haber clases marcadas, porque nosotros vivimos en clases marcadas. Los ricos al norte, los pobres al sur. Esas son las clases marcadas que tiene el Ecuador. Si una persona ha venido siendo pobre en la niñez y luego en la juventud continúa siendo pobre, lo más probable es que muera siendo pobre, porque esa es una pobreza crónica que ya viene arrastrando desde la niñez. Es difícil que una persona que es pobre de un día para otro se convierta en millonario. Es muy difícil. Es súper complicado, jóvenes. Eso no existe, eso es solo en sueños. Entonces, nosotros así, en esa clase social que nosotros vivimos, que es la clase social media, así se mantendrán ustedes de pronto hasta su juventud. ¿En dónde? Ya depende mucho de ustedes, de que sí, si han logrado ustedes un buen trabajo, si han aprovechado los estudios al máximo. Y de pronto después, cuando ya sean mayores, no adultos, mayores, cuando ya tengan unos 20, 25 años, puedan tener un buen trabajo, de pronto su clase social, o sea, la clase social media llegue a ser una clase social alta. Pero ya todo eso depende de su actitud, depende ya mucho de ustedes, jóvenes. Ahí hay quien se tiene que poner pilas, son simplemente ustedes, no porque sus papitos ya hicieron mucho por ustedes, y el resto es que sean ustedes quienes saquen al Ecuador de la pobreza. Así es la única manera. Hay muchas personas que no tienen dinero y lo que salen es al comercio informal. Entonces, cuando usted vea un comercio informal por la calle, igual haga de cuenta que seguimos siendo pobres. Y si vea un niño trabajar, usted simplemente haga de cuenta que igual seguimos siendo pobres, porque los niños no deben estar trabajando en las calles, los niños deben estar estudiando. Juliano, estás con la cámara apagada y prendes ahorita mismo. No, Lizín, yo tengo justificación. ¿De qué? ¿Quién te dijo? Internet. ¿El tutor, Lizín? Sí, el tutor. La licenciada Polonia. A favor dirán al tutor que también informe a los profesores, porque algunos estudiantes me dicen, yo también tengo justificación, pero... Lizín, la Lizín de Naturales le llamó en la hora de ella y le dijo que sí, que yo sí tenía justificación. Bueno, ya, listo. Ya, chicos, entonces, eso es la pobreza, ¿sí? Y la desigualdad. Hay países que son más pobres que nosotros, así es que... No es que nos alegremos de que no somos tan pobres, no. Más bien, deberíamos estar preocupados que todos, como América Latina, deberíamos salir. Haití es uno de los países más pobres, pero el problema de allá es porque hay muchos desastres naturales también. O sea, hay terremotos a cada rato y eso deja también al... A los países dejen pobreza. Los desastres naturales dejan en suma pobreza. Igual esto de la pandemia del COVID nos ha dejado también un poco, nos ha disminuido nuestro crecimiento económico. Hay negocios que han cerrado y ha ayudado a que la crisis se aumente. Entonces, chicos, déjenme compartirles rápidamente un video. Por favor, atienda. Y esto salió de las noticias. No, no, no es de ningún otro lado. Si pueden observar. A ver. La lucha contra la pobreza es una de las metas de las naciones latinoamericanas. Sin embargo, no todas han logrado grandes avances en este campo. Y la Comisión Económica para América Latina, Cepal, emitió hace poco un informe de la realidad en nuestros países, incluido el Ecuador. Inicialmente señalaron que en nuestro país había aumentado la pobreza entre los años 2008 y 2009. La pobreza en América Latina se extiende por todos los 20 países y casi una decena de territorios caribeños que la integran. Desde México hasta el sur, es un conglomerado de 570 millones de habitantes, de los cuales 180 millones viven en condiciones de pobreza, según un informe reciente de la Cepal. La Cepal es la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, un organismo de las Naciones Unidas surgido hace 62 años para contribuir al desarrollo económico de la región y tiene su sede en Chile. Si bien esta comisión estima que durante este año habrá una mínima reducción de la pobreza, el estudio de nueve países entre el 2008 y el 2009 señala que esta condición mejoró solo en Brasil, Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay y República Dominicana, pero que la pobreza aumentó en países como Costa Rica, México y Ecuador. De nuestro país señala que la pobreza pasó del 39% al 40.2%, esto es aproximadamente 150.000 pobres más en tan solo un año, llevando la cifra de la pobreza en el Ecuador a 5.220.000 personas. Bayron Medina es uno de ellos, vive en este asentamiento en las afueras de Guayaquil desde hace 5 años, es de Esmeraldas, pero se vino dejando todo atrás. Allá está todo lo nuestro, todas sus raíces, pero tenemos que buscar otra forma de vivir por nuestros hijos. Y a pesar de su condición, dice que no todos los pobres son iguales. Hay unos que tienen la suerte de comer una vez al día y vemos otros que no tenemos la suerte ni de comer dos días a la semana. Entonces no creo que seamos todos los pobres iguales. Y es que también hay ecuatorianos que son menos que pobres. Son aquellos que viven en la extrema pobreza, en la marginalidad extrema, en la indigencia. En las ciudades a veces es fácil verlos deambulando por las calles todo el día y en las noches llegan para refugiarse bajo los puentes. Sin embargo, la extrema pobreza en el Ecuador manda sobre todo en las áreas rurales y también en zonas urbanos marginales como esta. Son personas que sobreviven apenas con un dólar al día y a veces menos. Reciben muy poca asistencia. Y según las cifras de Cepal, en América Latina hay 72 millones de personas que viven en la extrema pobreza. En nuestro país desde hace algunos años se manejan cifras relacionadas con el 12% de la población. Esto es aproximadamente un millón y medio de ecuatorianos viviendo en estas condiciones. A ver, ¿no quiere cloro? No, quiere cobrirme. Un caso de esa extrema pobreza es el de María Inés Ortiz. Ella sale todas las mañanas a las 6 a vender botellones de cloro y con lo poco que gana mantener su casa que comparte con su esposo enfermo. Todos los días se las arreglan con muy poco dinero. Algunas veces vendemos, otras veces no vendemos y algunas veces no tenemos ni agua siquiera por la necesidad que tenemos para comer. O sea que se las arreglan con muy poco dinero. A veces un dólar al día, a veces dos dólares al día. Sí, un dólar al día, otras veces, otras veces hasta con 80 centavos. ¿Y a veces no hay? A veces no hay, no hay. Y sobre los sectores rurales en América Latina, CEPAL sostiene que pese al aumento de las agroexportaciones, más de la mitad de la población es pobre. Predominan los empleos agrícolas informales que no cumplen la normativa laboral, justamente cuando el empleo es la llave maestra para resolver la desigualdad. Pedro Jiménez, Ecoavisa. Este informe de la CEPAL fue sin embargo cuestionado por el presidente Rafael Correa el sábado pasado y precisamente desde Chile, la secretaria ejecutiva de la CEPAL, Alicia Bárcena, hace algunas aclaraciones a las cifras del informe en una entrevista que publica hoy diario el COVID-19. Ya, jóvenes, entonces con eso espero que haya quedado un poquito más claro este tema y que pongamos más atención y un poco más hacer conciencia en esto, de que si ustedes están estudiando y al menos en un colegio donde es pagado, ustedes tienen suerte de aquellos chicos o jovencitos que no tienen ni para el estudio, así que por favor sepan aprovechar, jóvenes, sepan aprovechar que sus padres están haciendo ese esfuerzo grandísimo. Ya, listo, entonces el futuro ya también depende mucho de ustedes. En el cuaderno vamos a hacer un orden de manera. Ponga el cuadernito en posición horizontal. Así, le voy a poner cómo va a ir el organizador. Ya. ¿Sí me están escuchando clarito o no? Sí, licencia, sí se lo escucha. Sí. Ya, porque ustedes se quedaron así como que pausados ahí, ahí me preocupa. A ver. No. Ya. A ver, así más o menos va el organizador. No, vamos a hacer cuatro cuadritos. Yo le voy a hacer aquí para que usted se haga la idea más o menos de cómo es. Y a ver. Y a ver. No. Y a ver. Bueno, en el centro va un círculo Y hacia los lados Ahí de esta parte Trabajar a todos, ¿no? O de lo contrario, yo les mando a hacer el organizador a ustedes solitos Que eso es lo que debería haber hecho desde el principio Pero por ayudarles y aún así, trabajo Entonces, aquí en el centro, bueno, yo como tengo las herramientas Lo hago en un 2x3 Ustedes todavía se van a demorar un poquito En el centro vamos a poner pobreza en América Latina Pobreza en Latinoamérica Ya le voy a subir el tamaño Latinoamérica Ahí les voy a esperar un ratito Ya, así es Pobreza en América Latina Ya, pobreza en América Latina Pobreza en América Latina Ahí en el cuadrito vamos a escribir primero En el primero lo que significa la pobreza Entonces, la pobreza Es cuando un individuo O población En este caso, población, ¿no? No posee ni bienes ni servicios esenciales Esenciales para su desarrollo y bienestar Entonces, ponemos en el primero La pobreza Es cuando A ver Creo que voy a tener que dictarles jóvenes Porque mi Sí pueden observar ahí Sí, les Ya La pobreza es cuando Un individuo O población No posee Los bienes O sea, dinero Ni servicios Necesarios Para poder Ya Servicios Cuando digo servicios Nos referimos a agua Luz Teléfono Bueno, ellos internet A veces ni piensan, ¿no? Ni servicios esenciales Para su desarrollo Y bienestar Para Su desarrollo Y bienestar Es por eso que las escuelas de allá No sé si No sé si han visto en las noticias Hay escuelas que han decidido volver Y a las escuelitas rurales Las del campo están regresando Porque ellos lamentablemente No tienen internet Como viven en el campo Es un poco complicado Entonces no tienen internet Y no La educación para ellos Como que se ha suspendido Entonces a ellos Si les están dando La opción de regresar Ya hay De hecho algunas escuelas Ya regresaron presencial Para que ellos puedan aprender así No tienen Y a veces tienen que conectarse Con teléfonos celulares Y los teléfonos Obvio a veces con datos Entonces Están gastando demasiado A ellos Si se les ha dado La oportunidad de regresar Ya A clases presenciales Con las medidas De De bioseguridad Obvio Nosotros todavía no Continuamos en la misma historia Ya Ponemos luego Que en la actualidad Las cifras No 184 millones De personas En Latinoamérica Viven en situación De pobreza Y 62 millones En situación De pobreza Extrema Esto vamos a poner De pobreza De pobreza Extrema ¡Buenos! ¡Buenos! ¿Buenos! ¡Buenos! 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 No, no, no. ¿Qué pasó a mi compu? No sé qué le pasó, pero algo le pasó. Así es que les voy a dictar, jóvenes. No les voy a poner ahí, les voy a dictar. Espero que ya estén ahí en esa partecita. En el segundo cuadro van a poner. En la actualidad, en el segundo cuadrito ponga. En la actualidad. Ahí está, sé salvar. Algo le está pasando a mi compu, pero no sé qué es. En la actualidad, 184 millones de personas en Latinoamérica viven en situación de pobreza y 62 millones en situación de pobreza extrema. En situación de pobreza extrema. Abajito. También vamos a poner ahí. Quiere decir que el 30,2% de los latinoamericanos son pobres. Quiere decir que el 30,2% de los latinoamericanos son pobres. La que sí le va a alcanzar, ¿no? El 10%, pobreza extrema. Luego tendrá tiempo para pintar, por favor. Que no va a dejar así tampoco. Vamos a poner aquí algunas de las causas. A ver, ¿quién me ayuda con una causa para que exista pobreza? ¿Por qué motivo? No les escuché ninguno de los dositos. No sé si es mi computadora o ustedes están hablando muy bajo, jóvenes. Por favor, alcen la voz un poquito, nada más. Ya, a ver. Algo me decía. La mala repartición de dinero. Ya, muy bien. Entonces, vamos a poner primerito la mala repartición de la riqueza de un país, ¿no? De la riqueza del país. Por ejemplo, los impuestos que tenemos por la venta del petróleo. Vamos a suponer del petróleo porque el petróleo es de todos. No es de una persona ni del presidente, es de todos. Entonces, con lo que ingresa por la venta del petróleo, una parte paga la deuda externa, otra partecita se destina para obras, pero hay una parte que queda. Entonces, esa parte que queda, por eso es importante que el presidente siempre dé informes de en qué se gasta el dinero. Entonces, esa parte que queda es la que está mal distribuida y que muchas veces la corrupción es la que ingresa ahí y hace que el dinero se reparta mal y que vaya un tanto por ciento para el bolsillo de las personas que más tienen y para los pobres nada. Entonces, esa es una de las causas. La mala repartición de la riqueza del país. Otra de las causas, ¿cuál es? Matías, ¿me querías decir algo? El desempleo. Ya, el desempleo, sí. El desempleo es otra de las causas. Aparte del desempleo, hay otra causa más importante, que empieza con L también. Los, 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 cuando hay terremotos, tsunamis, todo eso. Los desastres naturales, los desastres naturales, ya, los desastres naturales, eso también es otra de las causas o crisis. Por ejemplo, en la costa llueve mucho y se pierden los embríos enteros, eso también es un desastre natural. Se pierden las cosechas, eso también es pobreza. Entonces, los desastres naturales, otra que también empieza con L, los, empieza con M. El aumento de población excesiva. Ya, eso también, entonces pongamos la sobrepoblación, la sobrepoblación, ya. Y por último, los malos gobiernos, no. También tiene que ver mucho en los países, no solo en el Ecuador. Y en el último solo vamos a poner consecuencias. O sea, ¿qué es lo que trae todo esto de la pobreza? Ya. Primerito, ¿qué traerá como consecuencia? Migraciones. Muchas deudas. Ya. Migraciones primerito. Bueno, con azul, perdón, con negro le pones usted con azul, ¿no? Deudas. No, endeudamiento pongámosle ya. Endeudamiento. Migración, endeudamiento. ¿Qué más traerá? No avance. Ya, o sea, no avance el país, ¿no es cierto? Entonces, lo contrario, lo contrario de desarrollo, ¿qué será? Indesarrollo no puede ser. A ver, ¿cómo decías, Matías? Estancamiento. Ya, estancamiento puede ser, ya lo contrario de desarrollo, ¿no? Entonces, estancamiento económico. Algo muy importantísimo aquí, empieza con la E, ¿qué será? La E y la N. Alguien, alguien por ahí. Y la F, ya no les ayudo más. Enfermedades. Ya, enfermedades y desnutrición infantil. Usted no tiene idea de cuántos niños mueren porque no se han alimentado bien. Entonces, hay enfermedades, hay desnutrición. Aquí donde dice, por si acaso, estancamiento, bueno, económico, pero también tiene que ver que cuando una persona es pobre, no puede estudiar. O sea, no hay desarrollo para esa persona. No puede estudiar. Está aquí en estancamiento. No se queda ahí. Ya, entonces, sería enfermedad y desnutrición. Y habrían muchas causas más. Muchas consecuencias más. Enfermedades, desnutrición. Y a veces, ¿esto genera también en qué? Cuando una persona ya está saturada de que ella es demasiado pobre, lo piensa y lo repiensa. ¿Qué es lo que hace esa persona? Automurición. Robos. Suicidarse. Suicidios, exacto. Robos, delincuencias, suicidios en el peor de los casos. Robos, robos, delincuencias, suicidios, ¿no? Porque muchos han pensado en llegar a un puente o subirse a un edificio y terminar con esta miserable vida. Ya. Hacerlo de cancerbero. Ajá. Ya, entonces, entonces, eso ocasiona la pobreza. Ya, mientras usted termina rápidamente, por favor, jóvenes, ahí eso. Mientras termina rápidamente, me van a escuchar. Ustedes son el décimo B. Mañana en la hora que dice sociales texto, ustedes en la atrasito de esta página o al lado, van a hacer un collage de algunos gráficos en donde se vea la pobreza, la desnutrición. Mañana lo hace en la hora de sociales texto. Y las dos páginas las sube igual al portafolio, ¿no? Ojo, pero que esto de aquí no me gusta que quede en blanco. Tiene que estar bien bonito, pintadito, para ganarse el 10. Si no conmigo, yo no le pongo una buena nota. Aguilar, rapidísimo. Presente. Carambas, respondan pronto. Tengan el micrófono prendido si ya ven que les va a tocar. Alarcón. Presente. Ampudia. Andino. Sí, está con justificación. Andino. Presente. Armas. Presente. Barrera. Presente. Burgos. Presente. Carrillo. Presente. Desneño. Presente. De Valles. Presente. Oral. Presente. De la Torre. Presente. Díaz. Presente. Encalada. Presente. González. Presente. Goyes. Presente. Aro. Presente. Hidalgo. Hidalgo. Hinojosa. Presente. Martínez. Presente. Morales. Noriega. Lice Morales, presente. Presente. Ya, pero recién entraste, Emily. ¿Qué pasó? No sé qué te pasó. No, licencia, estoy desde el comienzo. Paredes. Paredes. Presente. Paredes, Matías. Presente. Axel. Pérez, Esteban. Presente. Pérez, Victoria. Kilka, Gabriela. Presente. Rivera. Presente. Sarsosa. Presente. Panta. Presente. Vargas. Presente. Deleuze. Presente. Zambrano. Presente. Listo, chicos. Eso es todo. Entonces, tómale una fotito si no alcanzó a terminar. Pero tómale una fotito ahorita que voy a dejar de compartir. Uno, dos y se fue. Tres. Ya. Ya le envío a Educa y la tarea que usted tiene que hacer en la hora de texto que es para mañana. Ya le voy a enviar con todo. Ya le expliqué, ¿verdad? Listo, chicos. Nos vemos. Nos vemos el día. Con ustedes nos vemos el día lunes. Pasen bien. Cuídense. Adiós. Chao. 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 Gracias.